Mira, no quiero hacer, la verdad es que es un comentario sin sentido, porque todos los chihuahuenses trabajan todos los días, se esfuerzan por ganar un ingreso, por mantener de forma digna a sus familias, por crecer personal, profesionalmente, y bueno, pues no podemos estar dando el ejemplo de que quien es ascendido por tráfico de influencias, o por redazos, o por compadrasgos, se le va a premiar, yo creo que hay que premiar precisamente a las personas que, pues como los chihuahuenses todos los días se esfuerzan por salir adelante, entonces, pues así de simple, por eso, fíjate, por eso desgraciadamente, pues a Chihuahua le faltan tantas cosas, y a México le faltan tantas cosas, porque desgraciadamente trabajamos con ese chip y con esa ideología tan primitiva de darle a la gente ascensos y premiarlos, por eso es por padrasgos y por ese tráfico de influencias, por eso no avanzamos como país, y por eso nos falta mucho por avanzar aquí en Chihuahua, por esa herencia y por esa cultura, pues lamento ese querer retroceder al pasado, pero bueno, se le va a hacer, ese no es problema del gobierno municipal ni de una sanidad.